Bueno compañeros y compañeras, mi nombre es Ana María Vásquez, estoy aquí por todo Avialala, por todo el continente de Alaska, la Patagonia, con la red de víctimas de la patrulla fronteriza y quisiera invitarlos a todos a que vinieran a la convergencia de octubre. Es muy importante que vengan porque la fuerza que tenemos juntos es la que va a abrir los caminos de nuestro continente. Estamos acá frente al muro que está dividiéndonos como si esa parte del continente no fuera igual que esta. Entonces necesitamos hacer presencia, traer nuestras causas, nuestras luchas, nuestros logros, nuestras inquietudes para que nos conozcamos y nos fortalezcamos y podamos realmente llevar a cabo esa unión en la que todos soñamos. Entonces los invito a todos que vengan, como puedan llegar acá, acá los esperamos y nos va a dar mucho gusto encontrarnos. Gracias.